Alvin Abreu Alvin, importantísima victoria para ustedes en el día de hoy y una vez más, estuviste tú ahí para dar, para contribuir a esa victoria Sí, claro, el juego de esta noche era de vida a muerte así que se tenía que hacer lo necesario para ganar el partido ¿Qué tú crees que fue lo fundamental desde inicio hasta final para que el conjunto pudiese ganar y que lo hiciera de la forma en que lo hizo? Primeramente, lo cual nos ha llevado al tenero entero, que es la defensa y también hoy la banca nos ha ayudado mucho, descansamos mucho los titulares hoy y creo que eso nos dio la ventaja a nosotros Alvin Abreu, el conjunto no tuvo mucho aporte ofensivo de ti, pero más sí aportes defensivos Te vimos defendiendo mucho a Bernardo Polanco, también a Soliman, lo defendiste muy bien ¿Trabajaste mucho en eso antes del partido? Sí, bueno, lo que el profesor me pida que yo haga, yo lo hago en la cancha porque era un juego de vida en muerte, él me pidió a mí que caldeara a Bernardo Polanco que es un tremendo jugador y ha estado metiendo la bola mucho en este torneo entero Entonces, lo que él pida de mí, yo lo hago porque ahora no es cuestión de números ni nada de eso Es lo que yo puedo hacer para que nosotros sigamos avanzando Sin duda que la defensa es fundamental para ganar cualquier partido, para ganar cualquier serie ¿Qué entiendes tú que deben hacer o que deben mejorar para este quinto partido frente al club San Carlos, el club o uno de los clubes más tradicionales que tiene el baloncesto distrital? Seguir el ritmo que tenemos ahora, nosotros nos agarramos apoyándonos uno al otro y olvidamos del nombre de nosotros, los premios y todo eso y nosotros nos enfocamos en defender a cada uno de nosotros dentro y fuera de la cancha y eso nos va a llevar, creo, si Dios quiere, a la victoria el domingo Ya por último, Rubén Abreu, un partido decisivo el quinto, este domingo ¿En qué van a trabajar ustedes para tratar de ganar y para ganar ese partido ante el equipo de San Carlos? Bueno, hay momentos en el juego que nosotros perdemos la cabeza tenemos que corregir eso y los errores, los errores sin que ellos nos presionen que son cosas de, no sé, si cansancio, no sé lo que es pero nosotros tenemos que corregir esos momentos en el juego que cometemos errores que ellos pegan el juego Bien, Alvin, muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte en este último y decisivo partido Muchas gracias Estuvieron las palabras de Alvin Abreu